Celedonia, ¿tú estás casada? Sí, a mí. Uy, pues entonces se va a poner muy contento tú, Mario, cuando te vea, tú lo primero que vas a hacer es sonrisa, vamos. Bueno, que sí le voy a sonreír. Bueno, ¿tú se nos recomienda a la gente? Por supuesto que sí, yo ya te he dicho que yo he preguntado este tratamiento y todo, pero lo que pasa es que el presupuesto era un poquito alto para mi categoría. Anda ya, y ahora mira la sorpresa que te lleva. Uy, por eso he salido voluntaria, cariño. ¿Te ha merecido la pena las dos horas que has estado? Sí, 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 cariño. Aquí, con la boca así, abierta. Sí, cariño, sí, me ha merecido la pena. Bueno, en realidad el tratamiento es una hora, que tampoco... Es una hora, ¿no? Claro, pero las cosas... Claro, entre una cosa y otra. Claro. Bueno, ya estarás deseando ya de prepararte y de irte por ahí. Sí, cariño, tengo ganas de irse. Bueno, de todas formas yo te voy a seguir preguntando. ¿Algún truco para que estén brillantes? ¿Qué podamos hacer en casa? Pues mira, después del tratamiento este, vamos a ver, la duración del blanqueamiento dura entre año y medio y dos años. Pero claro, si fumas, si tomas café, porque eso es una cosa que tú haces diariamente, pues hay un producto que te lo puedes echar por las noches... Como una cremita. Como una cremita, te lo pones diez minutitos y ya está. Y eso va contrarrestando un poco lo que tú has tomado de café o de té durante ese día. Vale. Y una cosa que tenía yo aquí, que los dentífricos o pasta dental contienen abrasivo, algunos detergentes y agentes de fumantes de... Y que el flúor es el ingrediente activo que más común en los dentífricos. Y que es el que siempre tienes que intentar encontrar, que tenga flúor. Claro. Porque previene que se pongan amarillos. Flúor, importante. Nosotros lo que utilizamos aquí ha sido peróxido de hidrógeno, que es el blanqueante que utiliza la cremita esta que tenemos, ¿sabe? Para que se pongan blancos. Y evita que se estropeen los dientes, sigue de la misma calidad, pero en perfecto estado. Bueno, pues algo más que tú nos quieras recomendar. Pues nada más. Pues darte. Yo creo que ya... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dale, cáliz. Me acaban de decir... Celedonia. Celedonia. Vamos a ver. Me acaban de decir que te va mucho el fumeque. Pero muchísimo cariño. Vengo de zona de que se siembra. Ya, ya, ya. Hombre, pero una cosa es vivir de él y otra cosa es fumarlo. Qué jodida la que te la haya dicho, ¿eh? Ha sido... Pero qué corrida. Ha sido esta banda. Pero no sabes que ya tienen otro de festos. ¿Cuál? Yo no lo voy a ver. Venga, no lo digas. Enséñame los dientes, a ver. Oye, 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 ¿cómo los tiene el cele? Guapísima, pero... Cele, pero si te han dejado fenómena. Qué pena que no me puede ver mi nieta ahora. Estoy tan... Ay, Dios mío. ¿Y tu marido está aquí? No, 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 no. ¿No? Los maridos en casa. Mira, tenemos dos días al año las mujeres libres. Sí. Cuando las amas de casa que nos vamos a cenar. Y hoy es el día de la tele. Dí que sí. Y los demás, ella penita. Oye, cuando llegues esta noche, es yo así. Sí, le voy a morder. ¿Cómo se llama? Juan. Hola, Juan. Te quiero, Juan. Oye, una cosita, Cele, que... Muchos besos, que te cuides. Y fuma, no dos paquetes, fuma medio, de momento. A ver si baja un poquito. No más medio. Un beso. Ay, qué guapo eres. Corazón. Otro. Oye, voy a despedirme de Martita. Martita. Sí, no sé. Martita, un besito. Muchísimas gracias. Marta nos ha acompañado y Jorge también, tu marido, que está afuera. Nos ha acompañado durante todos estos programas. Muchísimas gracias, chicos. Sois unos profesionales de primera. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Que nos vamos para allá. Venga, vale. Un aplausito fuerte. Vamos, que nos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el quejío de Talayuela. A ver, ¿quién es la jefa? Un paso al frente de la jefa. Nadie, nadie de la jefa. Nadie de la jefa. Lo ripamos y la liamos. Tú la has empujado, ¿eh? Tú la has empujado. Venga, nada, ya. La has empujado, la has empujado. Oye, a ver, ¿qué vais a bailar ahora? Alive. Alive. ¿Alive? Sí, ¿qué es eso? Una jota. ¿Una jota? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿nos da tiempo a verlo y despedimos luego, Isma? ¿No? Tenemos que despedir ahora. Bueno, pues entonces me vais a dejar 30 segunditos porque tengo que dar de nuevo la cuenta corriente de José Antonio. Ya sabéis, José Antonio, esta persona que está recaudando dinero para irse a operar a China el mes que viene, en enero. Vamos a ver si entre todos le podemos echar una mano. Aparece ahí. Ahora mismo estará apareciendo en la pantalla la cuenta corriente de Caja Badajoz, 2-0-1-0-0-1-0-6-5-1-3. Bueno, tomad nota, por favor, y echadle una mano. Porque sé que Extremadura es solidaria, ¿vale? Un besito, Talayola, buen viaje. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en breve. Y lo dejamos ya con el quejío. Manuela, di algo, ¿no? Pues nada, que mañana aquí una cita de 6 a 8, que nos la vamos a pasar igual de bien, o mejor todavía, y que vamos a disfrutar de la pandemia. Vamos a bailar con la jota, hombre. Hasta mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!